Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, en los sagrados corazones de Jesús y María. Hoy es jueves 5 de septiembre. Hoy la iglesia nos presenta el admirable testimonio de santidad de la madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, una santa de nuestro tiempo. La palabra que vamos a compartir con ustedes se toma del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús estaba a orilla del lago de Genezaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando la red. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, Lleva la barca mar adentro, y echa en sus redes para pescar. Simón replicó, Maestro, Maestro, hemos trabajado toda la noche, y no hemos pescado nada, pero confiando en tu palabra, echaré las redes. Y así lo hizo. Y cogieron tal cantidad de pescado, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos, y llenaron tanto las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo, Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él, como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que había conseguido. Lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron la barca a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. La palabra de hoy nos presenta a Jesús, enseñando desde la barca. La gente lo busca para oír la palabra de Dios. Y es tanta la multitud a su alrededor, que se ve obligado a que le pida a los discípulos, en la barca de Pedro, que se aparte un poquito. Y algunos compañeros que habían vuelto de la pesca, también se unieron. Entra con ellos en la barca, y de allí responde, a lo que el pueblo le pide. Quieren escuchar la palabra, la palabra de Dios. Sentado Jesús, toma postura y autoridad de un maestro. Pero habla desde una barca, de un pescador. La novedad consiste en que el Señor no solo enseña en una sinagoga, para un público seleccionado, sino en cualquier lugar donde la gente quiere escucharlo, hasta en la playa misma. Terminada la introducción a la gente, Jesús se dirige a Simón y lo anima a pescar de nuevo. En la respuesta de Simón se nota frustración, cansancio y desaliento. Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero con confianza en la palabra de Jesús, vuelve a echar las redes. La palabra de Jesús tiene más fuerza que la experiencia frustrante de la noche. La pesca será tan abundante que las redes casi se rompen y los barcos estaban a punto de hundirse. Simón necesita la ayuda de Juan y de Santiago, que están en otra barca. Nadie consigue ser completo si está solo. Las comunidades deben ayudarse entre sí. El conflicto entre las comunidades, tanto en el tiempo de Lucas como hoy ocurre también en nuestras comunidades, tienen que ser superadas en vista de un objetivo común, que es la misión, evangelizar, llevar la buena nueva a todos. La experiencia de la fuerza que transforma, que es la palabra de Dios, la palabra que Jesús comunica, es el eje central alrededor del cual la diferencia se asumen, pero también se superan. Jesús, que no ha venido a condenar a nadie, sino a salvar a los pecadores, pronuncia dos palabras que debemos tener siempre presente y que deben alentarnos en todo momento. La primera es, no temas, no tengas miedo. Si ponemos a Jesús en el centro de nuestra vida, reconociendo que todo lo que somos y tenemos viene del amor de Dios manifestado en su persona, por lo cual no hay nada que temer. Te damos gracias, Señor, porque en Cristo has venido a darnos esperanza. Y a pesar de que hemos sido grandes pecadores, absueltos de nuestra culpa, nos invita a tirar las redes en tu nombre también para que seamos ahora pescadores de hombres. Por la fuerza de tu resurrección y de la palabra que nos confía, permítenos también como Madre Teresa de Calcuta a ir a los excluidos y en tu nombre manifestar tu gran misericordia. Con ella también podemos escuchar lo que un día le compartiste, saciar su sed de amor y de almas. Amén, amén. Que el Señor les bendiga y que todos sigan pasando un feliz día.